Alfonso Zárate, periodista, él escribe los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves justamente. Él es presidente del grupo consultor interdisciplinario GCI, es una firma especializada en estrategia y comunicación política y colabora en este espacio desde luego donde siempre será bienvenido. Alfonso, háblanos de la austeridad franciscana porque después de la austeridad republicana ahora ya vamos en el capítulo siguiente dada la situación económica, el presidente advierte, cuidado, viene la situación muy peleaguda, muy peligrosa y nos vamos a cortar todavía, a recortar todavía más los presupuestos de gasto. ¿Cómo te va Alfonso? Hola Pepe, buenas noches. Bueno, es cierto, pediría en primer lugar que cuando yo intento entender en qué consiste la llamada cuarta transformación, a qué se refiere el presidente cuando dice que México vive un momento estelar en su historia, pues la verdad es que no encuentro nada que pueda calificarse como un cambio de régimen. La única nota sobresaliente es este intenso reparto de dinero que parece salir del bolsillo del presidente para llegar a los viejitos, a los jóvenes, a los discapacitados. Y lo que hay que destacar es que aún antes del inicio de su gobierno, el presidente decía que la corrupción era de tal magnitud que bastaba combatirla para disponer de los recursos necesarios para atender sus programas sociales. Y lo cierto es que no fue así. El combate a la corrupción no lideró los miles de millones necesarios para fundear las pensiones. Y en esta obsesión por repartir el dinero, el presidente ha exprimido las finanzas públicas provocando una serie de desarreglos. Desapareció, por ejemplo, organismos como el Consejo Nacional de Promoción Turística, como el Instituto para los Emprendedores, como ProMéxico. Y ese dinero no le bastó. Luego ordenó la extensión de los fideicomisos, que como el del FONDEL, en el Fideicomiso para la Atención de Desastres, tenían una razón de ser. Luego vino la transferencia de recursos de distintas dependencias, de nuevo para fondear los programas sociales, y la imposición de recortes draconianos en toda la administración pública. Esos recortes, Pepe, han afectado la calidad y el mantenimiento de instalaciones cruciales como el método. Han dejado, sin lo indispensable, a muchas instituciones de salud. Han llevado a la cancelación de programas que buscaban reducir las desigualdades sociales, como las escuelas de tiempo completo o las guarderías que permitían a las madres trabajadoras, pues la tranquilidad de saber que sus niños estaban bien cuidados. Pero nada le ha alcanzado al presidente, porque nunca hubo estudios previos que sustentaran cuánto era lo que necesitaba su programa social. Y yo creo que esto explica por qué el pasado 2 de junio anunció que está pensando en darle otra vuelta a la tuerca, porque dice hace falta darle más dinero al pueblo. Y si es posible, va a pasar de la austeridad republicana a lo que llama una fase superior, que podría llamarse pobreza franciscana. Para todos, dice el presidente, para todos. O sea, que se acaben por completo los lujos, porque no puede haber gobierno rico con un pueblo pobre. Y yo me pregunto, todo esto que dice el presidente lo hace sin morderse la lengua, desde la frugalidad del Palacio Virreinal donde habita y en donde tiene a su servicio a una tropa de asistentes, incluyendo los cocineros que le preparan los tamales de chipilín y los guisos de su tierra. Entonces, el hombre que no logró convencer a sus propios hijos de apegarse en su vida diaria a las virtudes franciscanas, ahora pretende construir un país de pobres, porque según ha dicho, las clases medias son aspiracionistas y cuando tienen altos niveles de educación son muy difíciles de convencer. Así que, mientras Pregona en sus conferencias mañaneras, que ya se acabó la corrupción de los de arriba, cada día aparecen nuevas revelaciones sobre los arreglos del funcionariado cuatroteísta con empresarios, sobre los contratos multimillonarios con empresas fantasmas, sobre la desviación de recursos públicos hacia bolsillos privados y el enriquecimiento repentino de los suyos. Así que, casi agotadas las fuentes de recursos gubernamentales, porque ya se vaciaron las cajas de los organismos, porque ya se acabaron los guardaditos que habían dejado los gobiernos precedentes, pues la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué le queda al presidente para seguir manteniendo las transferencias? Transferencias que explican en gran medida el cariño de la gente y el voto por Morena. Muchas gracias, gracias por el comentario, Alfonso Zárate, como todos los jueves. Bienvenido. Buenas noches, Pepi. Adiós, buenas noches, los usos del poder. Vámonos a una pausa breve, volvemos.